Vamos con un tema nuevo, disco nuevo Carmelito Vamos a presentar lo nuevo, nuevo, nuevecito que escribió No Carmelo, sino Alex Reyes Se llama y no regresarás mami Vamos a bailar Este es lo nuevo, Cimiento Carmelito Reyes Huevallos Hue, hue, hue Steve Hoy tu signo grafiti Rojas Isabel Flores Siempre con tu desgracia Bainando, celiando y gloriaando Sonido fantasma, Richard Rojas Echale fantasma, eso es Otis Giselle Flores El famosa chiqui Dice Sé que no vas a regresar Dice que no va a regresar A ti Sé que es tarde Oye Que me escuches, baby Baby Parece Isabel Abra paso Que que Dejenme pasar Haz un espacio Acaba de llegar a doble R La organización que llegó para Quedarse es la historia Todos los reyes y las reinas Hay presente el pendulso Juárez Oyo, Mickey, Paco Poeta Vivaldo Lapero, Cortés Y el maldito Terry Saluda a tu Oye Dice no quiero vino Mucho menos licor Quiero un saludo bien chingón Todos los maniáticos activos de Nueva York Laica Suena Sala Daisy Dilleto Julián Cheto Sortega Ese flaco Soni Uriel Echuki Junior Jorjito Flas Loco maniático El chivo Royal Master Hoy presente Niño Records El Y ese chivo Los que me faltaron Ay Güem Vaposo Jordan La maniática Tipsy Con el interés La Jessy La Leslie Ocha la banda Para el chivo Cortés Saluda a tu ¿Qué hace que tú Como dice Richard Rojas No vas a Eh A Llegas a Venga la coral Venga la coral Bailando Chayando Y cotorreando Ay Güey Baby Hoy no está normal Baby No Yo te necesito En navidad Las noches Verás Pedirás Por favor Debes Perdonar 70 Besos Y Ya llegaron Los empresarios Puros empresarios Siempre Con Tris Gracias Mujeros Oyeros Acarnay Por favor Por favor Por favor Por favor SubaMía Aww 生活 Los Jules La Lo que